Una mujer fue ejecutada a la noche de este viernes en la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Plaza de Toros, en el municipio de Chapala. Vecinos del lugar hicieron un reporte al número de emergencias. Luego de escuchar cerca de 10 detonaciones en la zona, al lugar acudieron elementos de la policía de Chapala, Policía del Estado y el Ejército Mexicano. La mujer fue identificada de manera extraoficial como Raquel Muñoz González, de 35 años de edad, quien vivía en la colonia Puerta del Horno, en dicho municipio, y que transitaba por el lugar en compañía de sus hijos, quienes no fueron reportados como lesionados.